Hoy en Tiempo Después hablaremos de cómo han cambiado los patrones de belleza a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la belleza en la época clásica, en el renacimiento, en el barroco, en el romanticismo, hasta llegar a nuestros días. Hoy a las 11 de la noche, de las modelos de Rubens a la anorexia.